Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de un tema a nivel poblacional que es un poco preocupante, por lo menos para nosotros a nivel de profesionales en salud. Y se trata del incremento importante de obesidad y sobrepeso infantil que están dándose en la población. Esto de acuerdo a las últimas encuestas que se han realizado a nivel nacional. Entonces, ¿qué consecuencias lleva a nivel poblacional? Que vamos a tener en 10 o 15 años unos adultos con un montón de patologías que conllevan el tener este problema de obesidad en este momento. Diabetes, hipertensión, colesterol alto, problemas articulares, problemas en el crecimiento y desarrollo de los chicos. Entonces, de ahí la importancia de nosotros como papás tener un sano abordaje de estos niños si tenemos algún caso de estos. ¿Por qué un sano abordaje? Porque también el éxito del mismo genera, pues también el éxito que vamos a tener en el abordaje de la obesidad depende de cómo lo hagamos. Acordémonos que también los niños son víctimas de bullying o de burlas a nivel escolar. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros enseñemos a nuestros niños que lo importante más que bajar de peso es empezar a tener hábitos saludables que nos lleven a tener un futuro más saludable o un mejor estado de salud, por decirlo de una manera. Entonces, ¿cómo lo abordamos sanamente? Primero que todo, vamos a acompañar al niño. Acompañamiento familiar, que significa que también la familia va a hacer cambio de hábitos. No solamente el niño necesita mejorar su alimentación, por algo el niño llevó a ese peso. Entonces, toda la familia va a hacer cambios, es parte del acompañamiento. No burlarse del niño ni señalarlo también va a ser parte importante del éxito que vamos a tener en el tratamiento. ¿Ok? Además, pues ciertamente, aunque a veces a los papás no nos gusten, los niños llegan a ese tipo de estado de salud por lo que nosotros tenemos en casa. ¿Ok? O por los alimentos que tenemos disponibles para ellos. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que tener? Ni reposterías, ni galletas dulces, ni bebidas dulces, ni helados, ni bebidas empacadas o juguitos de caja o cereales azucarados. Entonces, si les tenemos eso a los chicos, para ellos va a ser muy difícil tomar la decisión, ¿cómo es saludable o cómo es lo que a mí me gusta? Ellos posiblemente vayan a elegir lo que les gusta, porque ellos no tienen esa capacidad de decisión entre lo que es más saludable y lo que les gusta. Así que ellos siempre van a elegir lo que es más rico. Así que como papás, no debemos de tener eso en casa para evitar también que ellos tengan ese problema. Cocinar y servir en la mesa solamente lo que se va a comer. No que no sobre para evitar esa tentación de que terminemos lo que hay y de que puedo repetir un poquito más. ¿Qué es lo único que es permitido repetir? Los vegetales, nada más. ¿Ok? Y otra de las formas importantes, normalmente a ellos les gusta ver el platito lleno, pues entonces comamos en platos o sirvamos en platos más pequeños. Eso hace que entonces el niño tenga esa sensación de que está comiendo mucho. Recordemos que es un cambio de hábito. Entonces al inicio tenemos que ir poco a poco y haciendo pequeños cambios a nivel familiar. Por ahora eso es todo lo que vamos a hablar esta semana. No se pierdan la próxima semana para dar continuidad a un tema tan importante como esto. Nos vemos.